Málaga, en la Argentina, Buenos Aires, era un exitoso empresario gastronómico que se cansó de tanta regulación y de tanta presión y pedido de coima, básicamente. Se cansó de todo y se decidió ir con la familia de España. Se estableció en Málaga y en Málaga empezó a desarrollar su negocio también gastronómico allí. Yo no sé, yo ya perdí la cuenta, si son 14, 16, 250, no sé cuántos restaurantes tiene. Pero se ha convertido en un referente de todo este sector allí en España, en Málaga. Cantidad de familias argentinas que han decidido también buscar una suerte de futuro mejor, han desarrollado su negocio con él. Y hace un tiempo empezó, ahora vamos a hablarlo con él, yo lo quiero presentar nada más el tema. Se empezó a dar cuenta, lógicamente, mucho argentino que iba. Y qué es lo primero que necesitas importante y de confianza, un médico. Porque tu chico, un pediatra, un odontólogo, un médico general. Y la verdad es que el sistema de salud de la Argentina es recontra confiable y es de las cosas que más extrañás. Entonces dijo, bueno, vamos a tratar de reunir la mayor cantidad de médicos argentinos en el mundo. Los vamos a poner inicialmente en un chat, después será una página web. Y que todos los argentinos que estén afuera sepan a dónde van a conseguir un médico de tu país que te va a poder atender, así estés en Japón, en Estados Unidos o en España. Bueno, dicho esto, buenas tardes para vos, Maxi. ¿Cómo estás? Hola, Antonio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por la presentación. Por favor. Gracias, eh. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, tranquilo, con mucho, mucho trabajo. Lo que dijiste en los restaurantes me hiciste reír. Y ahora me metí... Ya perdí la cuenta, no sé, yo ya no sé por dónde vas. No, bueno, armar, armamos 24 emprendimientos ya. Me quedan 10, 12 para el 2023, 2024. Y bueno, ahora estamos con este nuevo emprendimiento solidario que me encanta y me sorprende día a día. La verdad que es fantástico. Es muy buena la idea, pues en realidad siempre que uno viaja, y si sobre todo estás pensando en mudarte, lo primero que se te cruza en la cabeza es, bueno, y el tema salud, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo es la salud en otros países que no es tan fácil, ni tan barata, ni tan fácil conseguir un médico de confianza? Es fantástica como idea. La verdad que es el punto más débil que tenés a la hora de decidir, por ejemplo, una ida a otro país. Sí, sí, es un punto muy, muy delicado el tema de la salud. Antonio, cuando la gente me consulta a mí, ¿qué se extraña o qué te falta? Bueno, todos tenemos familia, todos tenemos, la mayoría tenemos hijos. Y es un tema que nosotros, como digo yo, el argentino es muy meloso con su médico. Y bueno, cada país tiene su sistema. España, donde estoy yo, es un brillante la medicina en España. El tema es que son sistemas totalmente diferentes. Son sistemas, y lo que nosotros estamos acostumbrados a la calidez humana de nuestros médicos, es muy difícil, es muy difícil en cualquier parte del mundo. Maxi, ¿ya está en funcionamiento esto? Sí, 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 esto está en funcionamiento. Hoy, mirá, me desperté, una cosa, es emocionante. Hoy me desperté y me meto en el grupo de WhatsApp, y un médico cardiólogo en Medio Oriente ingresó para colaborar en este proyecto. O sea, trascendió cualquier tipo de fronteras. Y bueno, quiero agradecer, ¿no? La doctora Patané, Pierina Bacchetti, el doctor Hernández, Patané, la jefa de cirugía del Hospital Ferrer. Eminencias que me están acompañando y ayudando, porque entiendan que yo soy un simple empresario gastronómico que se metió en esto, ¿no? ¿Cuántos médicos tenés anotados ya? 519 en el día de hoy. En todo el mundo, pará, en todo el mundo. En todo el mundo, en todo el mundo. Perdóname, un argentino que vive, no sé, en Colombia, por decirte algo, si querés, no te iba a decir Miami, pero en Miami le preguntás a otro argentino, ¿con quién se atiende? Pero digo, sí, me imagino que sí, porque... Pero una persona necesita un pediatra y está en Colombia, ¿qué hace? ¿Se mete en el chat que estás armando? No, no. ¿Cómo es lo pediatra? Lo primero que hace una persona, Antonio, Primero, nosotros tenemos emprender en la Costa del Sol, ahí los médicos me piden autorización para ingresar al chat. Es un chat por ahora, un chat de WhatsApp, que tenemos todos los médicos, nosotros le preguntamos la especialidad y el lugar de residencia. Muy bien. Ahora están llenando un formulario donde nos van a poner la foto de su carnet, de su matrícula y de la homologación, si tienen homologación, del título. Obviamente no soy un perito, ¿no? Pero bueno, envían toda esa documentación. Ahí ya tenemos, en el WhatsApp tenemos los médicos. Ahora, vos estás de viaje, Antonio, que volás muchísimo en Bogotá. En Bogotá, en emprender en la Costa del Sol, ¿qué tal, Maxi? Buenas tardes. Estoy necesitando un pediatra en Bogotá. ¿Puede ser? Listo. Ahí, tengo cuatro personas. Esto es totalmente benéfico, ¿eh? No gano un centavo, Antonio. No, 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 claro eso. Esto después, en definitiva, después terminás haciendo el nexo entre el médico y el paciente. Punto. Punto. Ahí agarro y digo a los muchachos, tengo dos personas en Argentina, dos personas en España, alerta, en Bogotá, pediatra. Y ahí en el grupo de WhatsApp, hola, por favor, un pediatra en Bogotá. Listo, levanta la mano, match, mandamos a la persona esa, le mandamos el contacto, y ahí el médico decide si lo hace a Don Orem, si le cobra la consulta, de qué manera lo quiere atender. Ya hicimos 127 match, Antonio. Es increíble, ¿eh? Sí, es increíble, pero por otro lado, insisto, cuando uno viaja, y más si decidís mudarte, lo primero que querés es estar seguro con el tema salud. Es lo primero que se te cruza. Sí. Sí, sí, sí. Es terrible, es terrible. Le pasa a todo el mundo. Vos imaginate que cuando uno se va de viaje una semana, el seguro de viaje, la tarjeta de crédito, asistencia a viajero. El tema acá es... Pero más allá de todo eso, vos podés tener seguro de viaje, pero no sabés que... Es la tranquilidad. Y saber que tenés un médico argentino que habla tu mismo idioma, que tiene tu misma idiosincrasia, es otra historia. Por lo menos te puedo resolver en una situación llamada, inclusive en el lugar. Aparte, a esta altura te aclaro que vas a conseguir más médicos argentinos en el chat que acá en Argentina. Sí, sí. No, bueno, ¿sabés lo que pasa, Antonio? Es terrible, terrible los médicos que están en Argentina, que vos sabés que hubo un éxodo esta última parte terrible de médicos, que ya están en el proceso de homologación y que también quieren trabajar con la telemedicina. Entonces, la tecnología favoreció muchísimo todo. El otro día una chica que estaba en Benalmádena cerca de acá, se abre la cabeza a la hija y fue acá al hospital. Y bueno, la cosieron, la atendieron, pero no le explicaron nada. A ver, no es que nada. No le dieron la contención que ella quería. Y le hicimos un match con un médico pediatra, no sabés, para mí fue como tocar el cielo con las manos, porque el agradecimiento de esa madre fue increíble.